Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es 7 lugares más raros del mundo. Número 1. El río Tinto en España. Es un río ostero del sur de España que transcurre a lo largo de la provincia de Huelva, Andalucía. Nace en la sierra del Padre Caro y tras recorrer casi 100 kilómetros llega hasta la ría de Huelva, en donde se encuentra con el río Odiel. El río es conocido por el color rojizo de sus aguas y es de ahí donde proviene el nombre Wikipedia y su nacimiento en Sierra Morena, Boca, Golfo, Cádiz. El número 2, Valle de la Luna en Brasil. Es el que realmente parece de otro planeta. El valle se encuentra en el interior del país, más alejado de las famosas playas de Río de Janeiro o Salvador de Bahía. Concretamente está en el estado de Goyas, en cuya extensión está la moderna capital brasileña, Brasilia. En el número 3, Valle Seco en la Antártida. Los Valles Secos de Magmurdo o Valles Secos son el conjunto de valles que se encuentran en las proximidades del Estrecho de Magmurdo, en la tierra de Victoria, en la Antártida. Número 4, Estanque Caliente Sangriento en Japón. El magnífico estanque caliente es uno de los infiernos de Beepu, en Japón. Nueve espectaculares termas naturales que son más para su visualización en lugar de bañarse. Cuenta con un estanque de agua caliente o al rojo vivo por el hierro en las aguas. Número 5, Condado de Yuanjiang en China. Es un condado bajo la administración directa de la Prefectura Autónoma de Hong, ubicada en la provincia de Yunnan, al sur de la República Popular de China. Es muy conocida por sus espectaculares terrazas de arroz y el patrimonio de la humanidad china. La vieja ciudad de Yuanjiang es un asentamiento de la minoría Hany, en lo alto del borde de la cordillera de los Ailao, con una elevación de 1,570 metros. Es un destino popular entre los fotógrafos debido a las vastas zonas de montañas donde han sido cultivadas las terrazas de arroz. Número 6, Cueva de los Cristales en México. Las Cuevas de los Cristales o Cuevas de Naica es una cueva de los cristales ubicada en México y conectada a la mina de Naica a 300 metros, 984 pies, bajo la superficie en Naica, localidad de la Municipalidad de Saucillo, Chinao, Chihuahua, México. La cámara principal contiene cristales gigantes de selenita. El cristal más grande encontrado hasta la fecha mide 12 metros, 39.4 pies de largo por 4 metros, 13 pies de diámetro y 55 toneladas de peso. La cueva es extremadamente caliente con la temperatura del aire que alcanza hasta 58 grados centígrados y 136 Fahrenheit. Número 7, Playa Escondida en México. La isla forma parte del Parque Nacional de Islas Marietas. Su encanto paradisiaco atrae a gran cantidad de turistas que llegan con la única perspectiva de pasar un tiempo en la playa sin esperar que al final de su recorrido encontrarán muchas más cosas sobre este tesoro ecoturístico. La isla es de origen volcánico y su forma se debe a miles de años de erosión marina. Bueno mi gente esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el nuevo video, espero me regales un like, me lo compartas y ya sabes, si deseas que hable de otros temas en mis videos, envíame tu sugerencia y con mucho gusto la estaré llevando, la tomaré en cuenta para un nuevo video. Y ya sabes, si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.